¿Qué? ¿Te enojaste de nuevo con la pata? Yo no me enojo, si no ahí hace cosas raras que no hay que ver. Yo vengo a crear las cosas sobre el INE. ¿Yo? O sea, guío, te enojo. Pero tenés que decidirte como yo. Vale, no siento lo mismo por el INE. Toma ahí un camino, elegí el camino y después te va a ir por ahí. Ya, pero dime qué onda, ahora que estamos aquí. Cosa, cosa mía, cosa mía, que no se acerca a mí. Yo paso cerca de ella para ver qué va a hacer ella. Y no se acerca a ni a mirarme. Que no quiero mucho el INE. Antes sentía más, porque él desconfía mucho de mí, piensa que yo soy malo. Y esto es al revés. Él se porta mal conmigo, yo. Si te contara tantas cosas, yo no digo nada. Con lo que Bala hace, se me fue el amor. Ya no siento bien. Recepciones. Hay dos árboles. Yo paso del medio de los dos, ella viene por ahí. ¿Por dónde tiene que pasar? Ya no me gusta estar con él, tanto. No me deja ni salir. Porque es machista, pongo. Se va a quedar con su machismo. Se va a quedar solo con su machismo. Oye, se va a la Cote, entonces se va a ir la Fate. ¿Qué? Quédate conmigo y me ve mis planos allá, no sé. Si déjame un peso ahí, me lo podéis caer todo bien. A todos. ¿Te vais a ir? ¿Por qué? Yo tengo cosas que hacer. ¿Te vais? Ven ahí. ¿Me deja ahí la...? ¿Me va a dar la mano? Quédate con el... Ya, después me la has pasada y... ¡Ahhh! ¡Chao! ¡Digo que no crees esto! ¿Ah? ¡No crees esto, chaval! ¡Ah! ¡Cuídame!